amén amén hermanos muy buenas tardes muy buenas tardes estamos amén 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 gracias hermano muy bien estamos entonces ya entrando muy buenas tardes muy buenas tardes estamos ya entrando a nuestro tema de esta tarde bienvenidos gracias por su paciencia su apoyo estamos básicamente transmitiendo a través de nuestras plataformas tenemos la plataforma de de live stream que es básicamente la que hemos estado usando por años así que los que gusten estar en live stream puntocom con gusto es la verdad profética puntocom allá nos pueden ver la verdad profética puntocom tienen dos opciones ahí pueden vernos en la pantalla en este momento sólo estamos transmitiendo audio o pueden seguirnos en facebook hacerle clic al link que compartimos siempre o aquellos que ya están con nosotros vía conferencia básicamente usted se conecta entra al estudio y escucha y gracias a dios a pesar de la innovación y las enseñanzas que hay que adquirir para poder estar en radio aquí estamos transmitiendo en nuestra nueva plataforma ya llevamos ya casi la mitad de un año aquí trabajando con una nueva plataforma que es a través de la radio usted puede bajar una aplicación que es listen to my radio a su celular a su computadora a su computadora su tableta y sencillamente hacerle clic el nombre de nuestra radio una vez tenga la aplicación es la verdad profética siempre nos va a encontrar donde sea bajo el nombre la verdad profética bien gracias hermanos vamos a dar inicio aquellos que ya están con nosotros a través de este la verdad profética puntocom live stream radio y conferencia bienvenidos muy buenas tardes le damos inicio entonces a el tema de hoy damos inicio al tema de hoy vamos a ver aquí un detallito más muy bien el tema de hoy se titula asiria en profecía la asiria antigua en profecía parte 2 hoy vamos a tratar la parte 2 espero que ustedes esté familiarizando con nuestros temas nuestros estudios son profundos van a inquietar su manera de pensar y si usted ya conoce el tema pues asegúrese de conocer lo mejor de investigarlo de profundizarlo y que usted pueda ser un portavoz de estas verdades en un tiempo tan crítico tan falto de estas verdades de estos conocimientos para el tiempo del fin quiero leerles este pensamiento simple pequeño básico evento de los últimos días página 68 dice así la preciosa palabra de dios es la norma para los jóvenes que desean ser fieles al rey del cielo ellos y yo digo viejos y niños también y adultos ellos deben ellos deben estudiar las escrituras deben aprender de memoria un texto tras otro y adquirir un conocimiento de lo que el señor ha dicho noten hermanos es importante y necesario que nosotros seamos personas aplicadas a las escrituras primeramente dice que la palabra de dios es la norma es la única norma valor principio que nos va a llevar a ser fieles al rey del cielo dos dice que debemos ser estudiantes de las escrituras dice deben estudiar no quiero ofenderle pero quisiera invitarle a que vaya a un diccionario y analice por una vez más la palabra estudiar estudiar no es ser entretenido estudiar estudiar no es leer estudiar no es pasar los ojos superficialmente en una escritura de la biblia estudiar involucra trabajo esfuerzo entrega consagración dedicación un deseo un hambre sed de la justicia de dios si usted no tiene hambre sed deseo no está motivado a consagrarse a buscar al señor de verdad y hacer un cambio en su vida usted está básicamente jugando con las escrituras está superficialmente viéndola usted no la está estudiando usted no la está profundizando pero aquí dice que debemos estudiarla que va a requerir tiempo enfoque dedicación consagración y hará un cambio en su vida también cosa que no se practica últimamente deben aprender de memoria un texto tras otro hoy escuchaba un joven platicar y decía que lamentablemente hoy como pueblo ni siquiera sabemos de memoria las cosas básicas de nuestras creencias así que lamentablemente a veces hay que empezar a hablar otra vez con el abc de la doctrina el abc de las escrituras el abc de la verdad presente porque nos gusta escuchar nos gusta estar en programas televisión radio nos gusta estar leyendo pero no nos hemos propuesto a aprender dedicar tiempo para aprender es importante entonces que nosotros dediquemos tiempo para la memoria es memorización necesitamos memorizar texto texto tan tras texto jesús como venció venció porque tenía de memoria las escrituras porque caemos en tantos pecados problemas hermanos yo me he dado cuenta que cuando cito de memoria versículos para vencer los pecados y las tentaciones es algo victoriosos pero cuando saco mi propia filosofía mis propios conocimientos para vencer la tentación soy presa fácil la palabra no miente la palabra está allí como un muro miren lo que dice el párrafo que sigue levantar trabajo levantar un muro de pasajes de las escrituras a vuestro alrededor queridos hermanos la verdad profética no está aquí para ser un loro repetir y 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 repetir las cosas como loros y no lo digo con sarcasmo lo digo seriamente muchos parecen loros cuando están predicando o enseñando no pueden sacar el jugo de las escrituras mucho menos levantar un muro alrededor de ellos individualmente para ser victoriosos tenemos hermanos que formar nuestras propias opiniones estudiar individualmente dedicarnos al estudio de la palabra así que vamos a orar vamos a darle gracias a dios por la victoria que nos ha dado de poder estar aquí ya transmitiendo en este programa de la verdad profética aquellos que puedan vamos a arrodillarnos vamos a orar e invocar el nombre del señor querido dios en el nombre de cristo jesús te agradecemos por todos mis hermanos que ya están aquí señor en este lugar de estudio profundo aquí estudiamos tu palabra señor y pedimos de tu santo espíritu guarda nuestro yo nuestro ego aún nuestro conocimiento para que se manifieste tu presencia tu espíritu tu palabra tu conocimiento y nos eduques despierta a nosotros el deseo de conocer mejor las escrituras conocer mejor tu palabra y poder alabarte y exaltarte señor en tiempos tan difíciles cuando la mayoría señor está traicionando la fe señor darnos valor darnos humildad darnos de tu espíritu ayúdanos a estudiar ayúdanos a memorizar ayúdanos a levantar un muro alrededor nuestro con un escrito está bendice a mis hermanos que han hecho un esfuerzo de estar aquí señor habiendo tantos otros programas habiendo tantas otras oportunidades se han tomado el tiempo de estar aquí porque saben que aquí hay palabra de dios hay un mensaje que nos va a edificar nos va a hacer crecer y poder gozar disfrutar como pueblo tu palabra como lo hizo adán y eva el primer sábado ante tu presencia ven señor y mora con nosotros en el nombre de cristo jesús amén amén muy bien asiria en profecía parte 2 parte 2 así que no deje de escucharnos en ocasiones estaré yo en otra estarán otros hermanos todos llevamos diferentes series pero aquí estamos cada vez que yo regrese al programa voy a tener parte de asiria en profecía es una serie muy larga grande así que cuando reciban un texto por favor asistan a nuestras reuniones asistan a nuestros estudios sintonícenos que de seguro usted va no sólo aprender o reafirmar pero juntos vamos a crecer y prepararnos para este tiempo muy bien en el estudio anterior aprendimos que dios profetizó de la asiria antigua a través de un árbol a través de un árbol eso fue el estudio pasado ese que el 31 hoy vamos a seguir analizando el tema pero quiero que vean por qué es importante aprendimos que asiria antiguamente fue un imperio que nadie ninguno pudo igualarse a ella así que estamos hablando de algo muy serio muy importante también aprendimos de que dios fue quien la trajo a la existencia también analizamos de que todo el mundo todo el mundo estaba debajo de ella seres humanos reinos todos estaban debajo de ella así que era un asunto de crecimiento era en sí un imperio poderoso que llegó a gobernar en su tiempo de seguro usted puso mucha atención y pudo verificar lo que estamos diciendo porque hemos dado suficiente evidencia para poder estudiarse este tema sin embargo ahora queremos profundizar el tema queremos ver qué más tiene el señor para enseñarnos qué más tiene el señor para enseñarnos vamos al libro de profetas y reyes quiero compartir aquí un pensamiento antiguamente asiria fue importante no sólo en el mundo sino también en la historia del pueblo de dios los que estén conmigo por favor vayan a profetas y reyes a la página 259 el capítulo 30 se titula librados de asiria y es bien interesante unos dos comentarios que quiero compartir con ustedes en esta hora al entrar a este tema dice lo siguiente dice en el segundo bueno el primer párrafo en un tiempo de grave peligro nacional cuando las huestes de asiria estaban invadiendo la tierra de julia y parecía que nada podía ya salvar a jerusalén de la destrucción completa Ezequías Ezequías reunió las fuerzas de su reino para resistir a sus opresores paganos con valor inquebrantable y confiando en el poder de Jehová para librarlos así que vemos aquí un detalle interesante que asiria antiguamente afectó estuvo involucrado con el pueblo de dios estuvo involucrado ¿por qué? porque aquí dice que en un momento llegó a amenazar las fuerzas de asiria llegaron a amenazar la existencia del pueblo de dios ¿qué quiere decir esto? en el párrafo que sigue nos comenta lo siguiente en el párrafo que sigue dice así Ezequías no carecía de motivos para poder hablar con certidumbre del resultado ojo y oído el asirio o sea asiria el asirio jactancioso aunque por un tiempo dios le usara como bastón de su poder ¿para qué? para castigar a las naciones no había de prevalecer no había de que de prevalecer así que lo que estamos viendo aquí son tres puntos número uno asiria en algún momento en el pasado llegó a amenazar llegó a ser la amenaza no sólo del mundo sino del pueblo de dios número dos vemos que asiria era jactancioso asiria era creído por decirlo así además de jactancioso punto número tres dios en un momento usó a asiria como bastón de su poder interesante pero punto número cuatro en este párrafo no había de prevalecer siempre así que vemos entonces de que dios está mostrando a las claras de que la historia de asiria fue registrada para una enseñanza nuestra yo les pregunto a ustedes entendemos la enseñanza hemos discernido la enseñanza es importante que nosotros nos preguntemos y podamos entender estas verdades de otra manera no vamos a poder discernir el tiempo del fin vamos a seguir confusos esperando cualquier cosa menos lo que el señor tiene para nosotros así que yo les recomiendo que se lea profetas y reyes capítulo 30 librados de asiria puntos importantes asiria fue una amenaza para el pueblo de dios en un tiempo asiria era jactancioso asiria fue usado por dios asiria no sería esto así para siempre dios puso un fin y el fin llegó a experimentarse muy bien dicho entonces esto solamente quise como refrescar nuestra memoria de lo que hemos venido analizando entonces en el libro de en el libro de Ezequiel vamos al libro de Ezequiel capítulo 31 abran sus biblias subrayen tomen notas pónganle fecha que hay que profundizar estas cosas de tal manera que nosotros podamos estar bien letrados en estas enseñanzas el libro de Ezequiel 31 versículo 3 dice aquí el asirio era cedro en el líbano hermosa de hermosos ramas de frondoso ramaje y de grande altura y su copa estaba entre densas ramas aquí encontramos hermanos y hermanas de que Dios comparó a Asiria a un árbol esto también lo leímos en profetas y reyes y solamente lo doy nuevamente para que usted pueda tener esto en sus notas profetas y reyes página 268 dice lo siguiente la inspiración ha comparado la gloria de Asiria en el apogeo de su prosperidad con un noble árbol del huerto de Dios así que a que comparó Dios según Ezequiel capítulo 31 a la Asiria antigua a un noble árbol que superará todos los árboles de los alrededores claramente entonces vemos de que la inspiración nos dice que Asiria fue comparado a un noble árbol entonces la pregunta ahora es si así fue comparado la Asiria antigua ¿por qué fue comparado a un árbol? porque lo que queremos hoy es identificar a la Asiria moderna ¿quién será esta Asiria moderna? el reflejo de quién fue la Asiria antigua porque le aseguro que hoy existe existe una nación que representa a la Asiria moderna vamos entonces a la Biblia a contestar la pregunta ¿qué representa un árbol en profecía? ¿por qué Dios representó a la Asiria antigua con un árbol? miren miren lo que dice el libro de Daniel vamos a ver qué árbol en profecía representa liderazgo vamos al libro de Daniel todos en sus Biblias no se me duerma tómese un vaso con agua un juguito por ahí póngale limón póngale miel el punto es no se me duerma no se me duerma subraye tome notas de estas maravillosas verdades estoy leyendo en Daniel capítulo 4 Daniel capítulo 4 vamos a leer el versículo 20 en adelante Nabucodonosor tuvo un sueño y él soñó un grande árbol miren lo que dice aquí versículo 20 dice el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo interesante noten que Nabucodonosor también tuvo un sueño de un grande árbol ¿por qué? muy bien verso 22 tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte eso quiere decir llegar a ser como árbol tú mismo eres oh rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra así que aquí vemos que el árbol representaba a Nabucodonosor así que apunte esto en profecía un árbol representa a un líder así que el liderazgo en profecía está representado por un árbol un árbol árbol en profecía representa un líder vamos a otro a otro a otro libro vamos al libro de Mateo Jesús Jesús también habló de la importancia de un árbol vamos al libro de Mateo capítulo 3 Mateo capítulo 3 miren lo que dice Mateo capítulo 3 estoy leyendo versículo 7 al 10 al 10 al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo les decía generación de víboras quien nos enseñó a huir de la ira venidera noten vio a cuantos fariseos y saduceos y quienes eran estos eran los líderes del pueblo de Dios les dijo hacer pues frutos dignos de arrepentimiento a que los estaba comparando los estaba comparando a un árbol verso 9 y no penséis dentro de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras verso 10 y ya también el hacha está puesta a la raíz de quienes de los árboles por cuanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego ahí está hermanos allí está la importancia de un árbol árbol representa liderazgo un líder árbol es símbolo de un grande imperio por eso es que ustedes sabrán y habrán escuchado muchos temas con respecto al árbol de navidad en realidad ese mentado árbol que se utiliza para navidad yo no creo en navidad predico en contra de navidad y le recomiendo que usted no crea en navidad y también predique en contra de navidad pero también no podemos pasar por alto el significado un árbol representa liderazgo pero ese árbol de navidad no representa el liderazgo de cristo representa el liderazgo de satanás representa el liderazgo del paganismo de la inmoralidad se cuenta en la historia y está registrado en los documentos antiguos mucho antes de cristo que en el pasado una de las maneras en que se celebraban las victorias de una nación contra otra es que traían cabezas de sus enemigos vencidos recuerdan ustedes cuando cuando saúl pidió x cantidad por su hija y fue david y mató un sinnúmero de cabezas de enemigos y que hizo con esas cabezas se las trajo a saúl porque era la manera en que se verificaba la victoria pero está registrado que antiguamente allá en los datos históricos de babilonia que una de las maneras en que se celebraba las victorias era que se traían las cabezas de sus enemigos vencidos y se colgaban en los árboles el árbol que sostenía las cabezas era símbolo del líder de la nación del imperio que había prevalecido y las cabezas alrededor que son esas bolitas que ponen de diferentes colores durante lamentada navidad que es falsa falsa porque jesús no nació en diciembre y con eso digo todo todo lo que usted haga en navidad igual que el diablo igual que cualquier otra nación pagana usted está adorando algo falso pero bueno ese no es el tema solo lo saqué por el mentado árbol árbol sí significa liderazgo en este caso un liderazgo malo pagano inico sucio pero también árbol en la misma connotación de liderazgo encontramos que representa a un líder justo a un hombre líder nación imperio justo por ejemplo miren este versículo en el libro de salmos capítulo 1 lo que estoy señalando hermanos para los que han estado siguiendo esta serie es que en Ezequiel 31 cuando Dios representa a Asiria al imperio Asirio por un árbol no era por casualidad porque bien pudo haberlo representado por aguas por una piedra por un muro por una ciudad por un nombre pero no representó a la Asiria por un árbol y no cualquier árbol del campo la Biblia dice no cualquier árbol del Edén no cualquier árbol de la creación de Dios eso lo puede leer en Ezequiel 31 versos 3 hasta el 12 13 lo comparó al cedro al mejor de los mejores de los árboles de acuerdo de acuerdo al cómputo y el conocimiento de Dios por lo tanto en el libro de Salmos capítulo 1 abran sus Biblias queridos hermanos tomen notas subrayen hagan que las escrituras tengan valor para ustedes yo iré a la historia ya sea que descanse antes de que Jesús venga o me voy entre los vivos si soy fiel yo estoy pasando a la historia como el laico el predicador el conferencista que siempre estuvo diciendo investiguen por ustedes mismos subrayen tomen notas marque pongan notas en los versículos fechas subrayen cómprense marcadores tenga un cuaderno use su celular use su computadora use cualquier aparato donde usted pueda grabar subrayar porque hermanos usted aprende escuchando pero aprende más leyendo aprende más estudiando y aprende mucho más escribiendo las cosas subrayando las cosas a mí me da una pena esos hermanitos que dicen ay 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 hermano que está haciendo no subraye la Biblia es tan santa yo prefiero ser un pecador subrayando la Biblia que un santo con una Biblia sin tocar es más no puede haber un santo sin una Biblia sin tocar la Biblia es para leer para subrayar para tomar notas y usted se va a dar cuenta que cuando usted subraya su Biblia no solamente se le graba más fácil a usted sino que es un punto de referencia cuando usted estudia así que aquí conmigo aquí con la verdad profética usted no solamente está siendo entretenido yo no quiero que usted me venga a escuchar hermano mire yo prefiero tener un hermano que esté aprendiendo que 100 150 200 en la línea solamente pasando el sábado si usted está aquí pasando el sábado lo despido en el nombre del señor o sea usted no va a ir lejos si usted está ahí en la cama acostadote nada más oyendo que le dé vergüenza hermano levántese hombre agarre su Biblia agarre sus libros métase en los estudios subraya apunte ¿quién lo dijo? lo dijo Miguel Martín le va a ayudar por la eternidad muy bien Salmos capítulo 1 Salmos capítulo 1 solo entre paréntesis algunos hermanos dicen ay el hermano Miguel como sabe no, no es que yo sepa ni que tenga la mejor computadora cerebral lo que pasa es que yo aprendí un método y es el método de subrayar de tomar notas así que lo único que tengo que hacer es seguir lo que se ha subrayado lo subrayado es un punto de referencia para cualquier estudio muchos hermanos toman por ejemplo diferentes marcadores me gusta ese sistema que algunos tienen el rojo para un tema el verde para otro tema el azul para otro tema el amarillo para otro tema el morado para otro tema el anaranjado para otro tema el azul marino para otro tema el azul claro para otro tema color rojo para otro tema etcétera 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 escoja el mejor método que a usted le ayuda pero hágame una cosa por favor abra su biblia abra sus libros libros tome notas subraye apunte es interesante que una de las cosas que mi hija ha aprendido de mí es eso subrayar 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 si ustedes vieran como ella tiene sus libritos y sus cuadernos y a mí no me disgusta ella a veces agarra mis libros y los subraya otro padre estuviera encima de ella diciéndole no lo hagas chamaca mira que hiciste Miguel Martín no tiene ningún problema que los raye que los subraye que apunte que a veces yo digo pero que fue lo que escribió encima de mi libro pero saben porque no me enojo porque le estoy enseñando a mi hija un principio que le va a ayudar para toda la vida mi hija apenas tiene dos años y ya empezó a escribir ya empezó a subrayar ya sabe que es cada libro y sabe ya para qué son los libros así que hermanos si mi hija que tiene dos años ya puede y usted tiene cuarenta cincuenta sesenta y no puede le debería nos debería de dar vergüenza muy bien cierro paréntesis seguimos salmos capítulo 1 salmos capítulo 1 versículo voy a leer el versículo 1 y el versículo 3 bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado versículo 3 este será como árbol plantado plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará noten que aquí está comparando queridos hermanos Dios a un líder a un hombre de éxito lo está comparando a un árbol así que usted que es en el campo solo por preguntarle usted es hierba usted es un arbusto usted es un arbolito usted es un cedro o es el mejor de los mejores de los árboles en el campo de Dios Asiria llegó a ser el mejor de los mejores árboles en el campo de Dios en el libro de Isaías nos da un poco más de luz con respecto a árboles los árboles representando nuevamente he dicho a liderazgo representando a personas representando a lo mejor de lo mejor dice el libro de Isaías abran sus Biblias subrayen conmigo dice así estoy leyendo en el versículo vamos a ver aquí estoy leyendo Isaías capítulo 1 versículo 28 vamos a leer el versículo 26 al 31 restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes entonces te llamarán ciudad de justicia ciudad fiel versículo 29 entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis aquí está hablando de árboles las encinas y los huertos verso 30 porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas y el fuerte el árbol será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente no habrá quien apague estas palabras encina huerto son palabras que se están refiriendo a árboles cuando usted lee esto en la versión inglesa en la versión Kim James va a entenderlo mejor se está refiriendo a árboles que estaba hablando aquí Isaías hablando de los líderes de Judá comparándolos a árboles por último un último versículo para ya hacer la aplicación del estudio el libro de Mateo capítulo 7 libro de Mateo capítulo 7 miren lo que dice el capítulo 7 vamos a ir al versículo vamos a ir al versículo 17 al 20 7 versos 17 al 20 así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis y de manera directa Jesús aquí estaba hablando de la nación judía usa el mismo lenguaje que usó con la higuera que representa a la nación judía que es lo que estoy diciendo por un lado vimos que árbol representa a individuos pero no cualquier individuos son líderes luego vimos que árbol representa a naciones como por ejemplo a babilonia a través de nabucodonosor como por ejemplo estos árboles en los días de Jesús representando a la nación judía o a los árboles en Isaías capítulo 1 representando a los a la nación de judía en los días de Isaías o como claramente estamos viendo árbol o árboles que están representando a siria en Ezequiel 31 como lo profetizó el Señor en el pasado ahora cuál es la enseñanza entonces de que la asiria antigua haya sido comparada a un árbol como referencia regresamos a Ezequiel 31 para recalcar los puntos importantes versículo 3 el asirio era cedro en el Líbano número 1 verso 4 las aguas lo hicieron crecer lo encumbró el abismo sus ríos corrían alrededor de su pie y todos los árboles del campo Mateo capítulo 13 versículo 38 dice que el campo es el mundo así que aquí dice que el campo todos los árboles del campo enviaban sus corrientes básicamente llegó a controlar a influenciar a todo el mundo de su tiempo luego leemos en el verso 8 los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios las hallas que son árboles no fueron semejantes a sus ramas ni los castaños fueron semejantes a sus ramajes ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura finalmente verso 9 lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia si si usted ahora quiere comprender entender a quien representa la asiria antigua y encontrar a la asiria moderna por ejemplo nosotros cuando estudiamos de babilonia estudiamos de babilonia por decir algo jeremías 25 Dios levanta a babilonia y fue un imperio en el pasado luego vamos al libro de apocalipsis 17 y encontramos que aparece otra babilonia pero ahora ya no es la babilonia literal ahora es una babilonia espiritual simbólica simboliza algo por ejemplo en el pasado allá en en muchos pasajes de la biblia encontramos a egipto egipto como imperio pero también lo encontramos este en profecía y en el nuevo testamento allá en apocalipsis capítulo 11 vuelve a aparecer egipto en profecía o isaías capítulo 7 vuelve a aparecer el egipto moderno el egipto para nuestro tiempo o el egipto antitípico otro de los ejemplos que tenemos es por ejemplo allá en el antiguo testamento aparece israel el pueblo de dios israel como pueblo de dios fue una nación literal verdad pero en el nuevo testamento allá en romanos capítulo 9 capítulo 8 capítulo 9 encontramos a el israel moderno lo volvemos a encontrar en apocalipsis específicamente allá en apocalipsis 7 versículo 4 de donde dios sella a su pueblo de entre todo israel así que vemos que hubo antiguamente una babilonia un egipto un israel una asiria por lo tanto también lo existe y lo hay en nuestro tiempo queridos hermanos aquellos que están con nosotros vía conferencia agradecería que se comuniquen con nosotros pueden hacerlo al 214-205-5904 pueden hacerlo a través de nuestra página laverdadprofetica.com pueden hacerlo a través de facebook laverdadprofetica y la razón por qué estoy haciendo este anuncio es porque muchos no saben cómo comunicarse y nos gustaría saber de ustedes y estar al servicio de ustedes en cualquier pregunta de estos temas o cómo adquirir estos temas para poder compartirlos con otros no duden en comunicarse especialmente los que nos están escuchando vía radio sé que ustedes están muchos allá en Europa otros en en Sudamérica otros aquí en Estados Unidos o en Centroamérica o en alguna isla ahí del Caribe gracias por acompañarnos pero también agradecemos que se comuniquen con nosotros como lo hacen durante la semana a través de nuestro programa radial así que comuníquese háganos saber que usted está siendo bendecido con estos temas y aquellos que lo hicieron el sábado pasado y otros sábados o ocasiones en que tenemos este programa en fines de semana también les agradecemos o durante la semana dependiendo de la programación gracias por comunicarse y hacernos saber lo bendecidos que están siendo con estos temas entonces les tengo una preguntita para poder entrar ahora a la aplicación quiero leerles este texto el libro de romanos romanos todos en sus libros biblias y ahora pues ahora ya en su celular también ahí tiene la biblia o en su computadora ahora si usted está ciego no hay problema ahora tiene la biblia en audio wow que cosas más lindas vamos al libro de romanos capítulo 15 versículo 4 dice la palabra de dios romanos 15 4 espero que esté gozando del tema hermanos que esté alegre feliz creciendo como está recibiendo lluvia de crecimiento me fascina me alienta saber que usted está siendo bendecido a través de nuestros estudios romanos 15 versículo 4 dice así porque las cosas que se escribieron antes como la de esequiel 31 y todos los otros textos porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza así que dios desea enseñarnos capacitarnos y esperanzarnos darnos ánimo y crecimiento espiritual a través de las cosas que antes se escribieron hay grandes enseñanzas entonces vamos ahora y encontremos a la asiria moderna si la asiria antigua fue comparada a un grande árbol ninguno fue como él y todos las aves las bestias las bestias debajo de sus ramajes y las aves hacían nido yo les pregunto ustedes que país en el tiempo moderno y presente sería la asiria moderna que cumpla los mismos requisitos que la asiria antigua una que dios la haya levantado dos que fuera un imperio poderoso tres que dios quiso cumplir una misión a través de ella como leíamos en profetas y reyes página 268 269 en el estudio anterior y otras páginas que leíamos donde hablaba de las características de la asiria antigua era una nación conquistadora era una nación poderosa era una nación con riquezas era una nación conquistadora cruel era una nación era una nación que quería gobernar gobernar a cualquier costa era una nación de influencia la pregunta es ¿quién hoy día después de Inglaterra en nuestros tiempos presentes modernos ha logrado llegar a ser la asiria moderna un imperio poderoso que sólo la intervención de dios podría hacerlo caer muy bien si a su mente está viniendo estados unidos de norteamérica está correcto está acertando pero si la antigua asiria fue un árbol ojo y oído y los árboles ojo y oído y los árboles voy a leerlo porque muchos no le ponen atención a veces a los detalles o sea está asiria como el árbol principal pero hay otros árboles alrededor de ella quiere decir que son árboles miren lo que dice aquí en el libro de es aquí en 31 versículo 3 dice el asirio fue llegó a ser un árbol el cedro pero miren lo que dice el verso 4 dice sus ríos corrían alrededor de su pie y todos los árboles del campo enviaban sus corrientes versículo 8 los cedros árboles no lo cubrieron en el huerto de Dios así que ese árbol era el principal pero debajo habían más árboles en conclusión y en plural como diríamos los árboles el que representaba asiria y los que estaban aliados con ella ahora hermanos aquí viene algo interesante en profecía encontramos mar y tierra y como queremos encontrar la asiria moderna esto es bien fácil y esto es hermoso miren lo que dice el libro de apocalipsis capítulo capítulo 7 versículo 1 dice así después de esto vi cuatro ángeles en pie que estaban sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol noten lo primero que quiero recalcar aquí es que apocalipsis 7 1 está hablando de mar y de tierra y todos sabemos que el mar representa el viejo mundo Europa y todos sabemos que la tierra aquí en profecía representa el nuevo mundo las Américas ahora es interesante que en este juego de palabras de apocalipsis 7 1 se menciona el mar Europa la tierra las Américas o Norteamérica y árbol léalo ahí está que es lo primero que nos menciona Ezequiel 31 un árbol que es lo primero que nos menciona aquí apocalipsis 7 versículo 1 un árbol pero luego cuando usted sigue leyendo en Ezequiel 31 versos 4 5 6 7 8 9 10 introduce más árboles y que cree que pasa aquí cuando usted sigue estudiando apocalipsis 7 versículo 3 mire lo que dice dice así diciendo no hagáis daño a la tierra lo menciona otra vez ni al mar lo menciona otra vez pero ahora no menciona un árbol sino ahora dice ni a los árboles wow precioso esto hermanos precioso bueno usted puede escoger cualquier programa pero yo le he dicho siempre esté yo no esté yo esté aquí quien esté dando el tema siempre va a haber algo algo interesante que aprender un detallito aquí si ustedes notan en nuestro programa como muchos otros muchos quieren estar hablando y hablando y hablando y muchas veces cuando usted abre las líneas para estar hable y hable y hable no se aprende no se aprende pero cuando uno toma notas y estudia aquí es una escuela usted va a aprender va a ir a investigar va a estudiar por eso es que aquí nosotros presentamos las evidencias y su trabajo es repasarlo investigarlo pero mire este detallito en el capítulo 7 versículo 1 dice árbol singular y en el capítulo 7 versículo 3 dice árboles plural lo mismo que en Ezequiel 31 versículo 3 que dice un árbol singular versículo 4 5 6 7 8 9 10 que dice árboles unido al que representaba Asiria queridos hermanos la Asiria moderna también está representada por un árbol por una planta unido a otros árboles así que si árbol representa liderazgo estos árboles de Apocalipsis 7 representan liderazgo también así como en el pasado vimos que árbol representaba imperios así árbol o árboles aquí representan imperio o imperios líder o líderes ahora yo le pregunto si Asiria Antigua llegó a ser un imperio poderoso quien es el imperio más poderoso al cual todos incluyendo a los enemigos de esta nación quisieran estar involucrados correcto Estados Unidos ahora y aquí voy cerrando ya porque el tiempo se me va terminando aquellos que se han comunicado les agradezco gracias por los textos gracias por hacernos saber que usted está con nosotros claro que sí gracias 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 por los mensajes que ya nos han enviado bendito Dios porque están siendo bendecidos con estos temas gracias gracias a Dios muy bien recuerde puede hacerlo al 214-205-5904 214-205-5904 y visitar nuestra página laverdadprofetica.com o miguelmartin.info o miguelmartin.info comuníquese directamente con nosotros y estaremos a su servicio ok aquí viene la pregunta vamos a ver y me pueden escribir si gustan si usted tendría que sembrar un árbol ¿dónde lo sembraría? ¿dónde pegan los árboles? ¿en el agua o en la tierra? ¿dónde crecen los árboles? ¿en el agua o en la tierra? si me contestó en el agua usted de verdad no sé en qué mundo vive a menos que esté sembrando algas marinas pero si contestó en la tierra usted no solamente es una persona que usa el sentido común sino que también tiene conocimiento de dónde crecen los árboles los árboles sólo crecen en la tierra sólo crecen en la tierra los árboles no crecen en el mar los árboles no crecen en el agua y como estamos hablando de una profecía para el tiempo del fin la asiria antigua representada por un árbol básicamente era una profecía para el tiempo del fin donde Dios miraba el desarrollo de la asiria antirípica de la asiria moderna del imperio que ha llamado la atención del mundo este país Estados Unidos Dios lo miraba venir como un grande árbol y por eso es que Apocalipsis 7 habla de esos árboles representando un país que tiene el liderazgo del mundo religioso de economía de política de imperio de educación de conocimiento liderazgo 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 en todo hermanos y es interesante notar que Estados Unidos no solamente está representado por un árbol sino que Apocalipsis 13 versículo 11 dice así después vi otra bestia que subía de la tierra ¿de dónde? de la tierra esta es la bestia de dos cuernos de la tierra no del mar así que la tierra de Apocalipsis 7 1 2 3 y 4 esa tierra allí representa a Estados Unidos a las Américas a Norteamérica al continente occidental esta profecía nos está hablando de la Siria antitípica de la Siria moderna del imperio que puede asemejarse en todo sentido como la Siria antigua y donde surge en la tierra ahora hermanos es imposible que una bestia nazca de una tierra es imposible humanamente pero la profecía dice que esta bestia salió de la tierra yo no sé como usted me puede explicar eso de verdad yo no sé como nunca he oído alguien que me explique como es que esta bestia sale de la tierra es imposible la bestia solo puede salir de otra bestia pero esta salió de la tierra y es interesante que la traducción en español o mejor dicho a cualquiera de los idiomas nuestros no es del todo perfecto pero por eso tenemos el espíritu de profecía y miren como el espíritu de profecía interpreta el que salió de la tierra no lo interpreta que salió una bestia o un animal sino que surgió una planta una semilla un tallo un árbol interesante conflicto de los siglos página conflicto de los siglos página página 493 492 dice la bestia de apocalipsis 1311 la de dos cuernos salió de la tierra la interpretación es esta debemos buscarla dice en el continente occidental cual era en 1798 la nación del nuevo mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo la aplicación del símbolo no admite duda alguna una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía no hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica ok usted dice eso ya lo sé gracias hermanos aquellos que se están comunicando gracias gracias que bueno que están con nosotros y que estamos siendo de bendición para ustedes y siganlo haciendo siganlo haciendo comuníquense comuníquense muy bien miren ahora lo que sigue comentando conflicto de los siglos 493 libro antiguo versión antigua libro marrón o rojo dice así aquí está la clave porque allá en la tierra en unión a la tierra de Apocalipsis 7 menciona árbol o árboles y ya vimos que árbol representa que líder imperio justo recto o extremadamente influyente comenta una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado hablando de Juan el Apocalipsis han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y el crecimiento de esta nación ojo y oído subrayen tomen notas el profeta vio que la bestia subía de la tierra y según los traductores la palabra dada aquí por subir no quiere decir subir sino significa literalmente crecía o brotaba como una planta para que un árbol llegue a ser árbol como empieza primero en el campo en la tierra no en el mar no en las aguas para que empiece a brotar que tiene que ser primero semilla y para que empiece a brotar que ocurre con él viene a ser un tallo una planta y luego que ocurre se convierte en árbol estados unidos cuando la biblia en apocalipsis 13 11 dice una bestia subir de la tierra no quiere decir que una bestia nació de la tierra sino que al ir a la traducción correcta subir significa crecía literalmente crecía o brotaba como una planta y esta planta en que se convirtió hermanos en un árbol y miren lo que llegó a ser y como ya lo vimos la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado un escritor notable al describir el desarrollo de los estados unidos habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice como silenciosa semilla subrayen eso como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio un periódico europeo habló en 1850 de los estados unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía 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 constantemente en poder y gloria wow claro 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 pregunto entonces desde el punto de vista que la sida antigua fue representada por un árbol que llegó a ser poderosa quien es esa planta esa semilla ese árbol que creció en la tierra como imperio hasta llegar a ser un imperio que ahora domina al mundo usted le ha dado así es estados unidos de norte américa queridos hermanos por hoy aquí lo voy a dejar la asiria moderna es estados unidos de norte américa y vamos seguir estudiando vamos a seguir estudiando este tema de una manera profunda como lo hemos hecho hasta ahora lo que viene usted ni se lo imagina así que prepárese preparen que apuntar preparen que tomar notas prepárese para poder este para poder avanzar y crecer creo en educación hermanos no más creo en sermonear no más creo en sermonear creo en educar creo en despertar conciencias creo en que si usted hoy se inquietó por ir a buscar un versículo y asegurarse que esté diciendo lo que estamos enseñando aquí he logrado mi misión estamos logrando nuestra misión la verdad profética se va a dedicar a educar no a sermonear y si usted ha disfrutado este tema pues bendito dios bendito dios por aquellos que se han comunicado les ha gustado están más que agradecidos por ejemplo alguien escribió dice excelente estudio bendito dios gracias hermanos hermanas por comunicarse por favor pasen la voz queridos hermanos esto es gratis pasen la voz pasemos este mensaje tal vez usted no sabe predicar no sabe enseñar pero si sabe invitar a alguien no cuesta hoy día invitar a alguien a este o a cualquier otro programa de crecimiento espiritual así que comuníquense por favor aprendanse nuestro número de conferencia el pino el password para entrar nuestras redes sociales hagamos un equipo y mientras estemos vivos usemos toda esta tecnología para alcanzar más almas más almas más almas para el reino de dios ha sido un placer una vez más si quieren comunicarse conmigo a través de facebook twitter instagram búsquenme como miguel martín o como la verdad profética si quieren comunicarse con nosotros a través del teléfono háganlo por medio del 214 205 5904 214 205 5904 y quiero mandar un saludo allá a venezuela hay varios hermanos que se han comunicado de manera fiel y consistente quiero desearles bendiciones gracias por sus mensajes sus textos y sus comunicaciones y así a aquellos que lo seguirán haciendo ha sido un placer espero deseo que en el señor que usted hoy fue bendecido seguiremos entonces con nuestra programación de profecía conforme el señor nos traiga aquí por hoy ha sido todo queridos hermanos gracias gracias por su paciencia y por habernos esperado en el inconveniente al inicio del programa bendiciones nos despedimos con una oración querido dios te quiero bendecir señor te quiero exaltar a ti padre por darnos este bendito conocimiento en estas verdades de la asiria en profecía señor vamos a ser probados vamos a ser tentados vamos a ser perseguidos pero señor ayúdanos a prepararnos la asiria antigua fue el azote del mundo la asiria antigua aún quiso dominar y humillar a tu pueblo señor pero tú interveniste la asiria de hoy no está siendo menos que la asiria antigua ojalá tus hijos los que hoy estuvieron y los que van a escuchar estas grabaciones ojalá tu pueblo señor haga las preparaciones hagamos hagamos las preparaciones correctas antes de que sea demasiado tarde pero así como te manifestaste en favor de tu pueblo en el tiempo pasado así lo estás haciendo ahora y lo seguirás haciendo bendice señor bendice este ministerio bendice esta programación bendice este mensaje bendice a los hermanos que hicieron un esfuerzo señor de haber estado aquí con nosotros para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús amén 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 muy bien bendiciones hermanos los que estuvieron con nosotros en radio en línea gracias por acompañarnos será hasta la próxima disfruten de la programación ya sea que nos busquen en laverdadprofética.com para escuchar nuestra radio o en su móvil usted puede bajar la aplicación listen to my radio y escuchar la verdad profética allí que el señor me los bendiga y será hasta la próxima gracias gracias